Los carbohidratos son como combustible para tus actividades diarias, es decir, tu motor para que todo funcione bien. Están formados por moléculas de azúcares que nuestro cuerpo va a convertir en energía. Ahora, vamos a ver los dos tipos principales de carbohidratos de los que a menudo oímos hablar. Los carbohidratos rápidos, también llamados carbohidratos simples, y los carbohidratos lentos, conocidos como carbohidratos complejos. Te cuento en que se diferencian en el vídeo de hoy. Los carbohidratos son uno de los nutrientes principales de los alimentos que comemos, junto a las proteínas y a las grasas. Los encontramos en alimentos como cereales o derivados como el pan, la pasta, los tubérculos, la patata, la zanahoria, las legumbres como garbanzos, judías, lentejas o la fruta, por lo que muchas veces los estamos consumiendo sin darnos cuenta prácticamente. Podemos distinguir entre carbohidratos simples y complejos. Los carbohidratos rápidos se absorben rápidamente en nuestro organismo, mientras que los lentos se van a absorber lentamente. Los carbohidratos rápidos son buenos cuando el cuerpo necesita carbohidratos rápidamente, como por ejemplo después de un ejercicio intenso. En cambio, los carbohidratos lentos se liberan lentamente en tu cuerpo, dándole más energía a largo plazo. Los productos de carbohidratos lentos suelen contener más fibra. Estas fibras van a evitar los picos de azúcares en nuestra sangre y van a hacer que te sientas saciado antes, por lo tanto es menos probable que te apetezca comer entre comidas. Los carbohidratos rápidos van a aumentar los niveles de azúcar en sangre, seguidos de una caída rápida. Los carbohidratos lentos van a mantener la glucosa en sangre más estable, lo que va a significar que te sientas con más energía durante más tiempo. Se suele decir que los carbohidratos rápidos son malos porque aumentan los niveles de insulina. Los carbohidratos lentos no provocan esos picos de insulina que sí ocurren con los otros. Sin embargo, durante un ejercicio un carbohidrato rápido no va a producir este tipo de insulina porque sí se produce en reposo, por lo que esta afirmación es correcta a medias. Algunos alimentos que están presentes en los carbohidratos rápidos serían el azúcar, zumos comerciales, refrescos, aquellos que llevan azúcar o miel y alimentos que tienen carbohidratos lentos vamos a encontrar los cereales, derivados como pueden ser la harina, pan, galletas, arroz, pasta, magdalenas, los lácteos, la leche, el yogur, las frutas, el plátano, la pera, la manzana o legumbres como pueden ser lentejas, garbanzos, alubias, patatas, boniato... Aquí también tiene que ver lógicamente la forma en la que comemos el alimento, es decir, sólido, líquido, triturado... Aún así os quiero dejar unas recomendaciones para los carbohidratos. La primera sería que limites las harinas y las pastas y por supuesto los azúcares simples que se usan en bollería, zumos ultraprocesados... 2. Consume a diario vegetales, legumbres, frutas y no tengas miedo en mezclar grupos de alimentos, así vas a evitar realizar comidas de una sola fuente o un solo nutriente. 3. Come alimentos sin procesar siempre que puedas. Los alimentos integrales sin procesar por lo general tienen un índice glucémico más bajo que cuando son procesados. Por ejemplo, el pan blanco está más procesado que el pan de trigo integral. 4. La mejor hora para consumirlo es por la noche, puesto que los hidratos se convierten en energía. La mejor hora de consumirlos es en el desayuno o en la comida. 4. La mejor hora para consumirlos serían de día. Puesto que los hidratos se convierten en energía, la mejor hora es en el desayuno o en la comida. Si consumimos la mayor cantidad de carbohidratos por la noche, esto puede provocar picos de azúcar en sangre y después nuestro cuerpo va a almacenar la glucosa que no hemos usado para obtener energía como grasa corporal. Aunque hay personas que lo toman por la noche, como por ejemplo los carbohidratos complejos porque están relacionados con un sueño más rápido. Es decir, pueden ayudar a que nosotros pues durmamos más rápido y mejor. O personas que luego al día siguiente van a hacer un deporte, un esfuerzo. Por lo tanto, va a depender siempre del alimento sobre todo y no de la hora. Tomarte un tazón enorme de cereales refinados, unas pizzas congeladas o unas patatas fritas, lógicamente no es conveniente hacerlo a ninguna hora del día. Si te gustan este tipo de contenido, déjamelo saber en comentarios. Si quieres hacer alguna pregunta, siempre recuerda acudir a tu especialista antes de hacer ningún tipo de dieta o ningún plan de alimentación por vuestra cuenta. Si te gustan este tipo de vídeos, me das manita hacia arriba y os espero en Instagram. ¡Chao!